Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 4 de septiembre del 2018 y muchos me están pidiendo como una recomendación, o bueno, que ya quieren que hable del tema de planeación planeación para el proyecto de enseñanza, pero antes de entrar a la planeación yo quiero dividir ahora sí un video, hacer este video dividirlo un poco, y es hablar acerca del aprendizaje esperado, ¿qué aprendizaje esperado debo de elegir? y ¿cuál se me puede permitir? ¿ok? Recordemos algo, un detalle adicional antes de iniciar que recordemos que el programa 2011 está con 3º, 4º, 5º y 6º de primaria así como 2º y 3º de secundaria en las académicas o en las asignaturas que son matemáticas, español, formación cívica y ética, historia, ciencias que es física y química e inglés mientras que el programa 2018, el modelo educativo entra con 1º de primaria, 2º de primaria, todos los grados de preescolar 1º año de secundaria, todas las asignaturas autonomía curricular, que bueno, ese no se evalúa artes y educación física entonces, todos los maestros que son de artes, educación física, preescolar tienen que tomar un aprendizaje esperado del programa 2018 para su proyecto de enseñanza mientras que los que son de 5º, 6º, 2º, 3º de secundaria tienen que tomar un aprendizaje esperado del programa 2011 este es el noveno video del proyecto de enseñanza recuerden que se están enumerados para que no se les pierda ninguno una vez visto esto, a quien le toca a quien vamos a iniciar con esta situación del aprendizaje esperado miren, la guía académica es clara en esta parte guía académica no me importa si eres de preescolar, primaria, secundaria educación física educación media superior telesecundaria no importa, educación especial no importa, todos van a hacer el mismo proyecto, esta misma situación es similar para todos ¿qué nos dice su guía académica? esta es la de preescolar en la planeación didáctica usted deberá explicitar tanto un aprendizaje esperado por alcanzar como el proceso diseñado por usted para lograrlo por ello la planeación deberá cumplir dos condiciones primera condición estar desarrollada a partir de un aprendizaje esperado trabajado durante el periodo en que se presenta la evaluación repito trabajado durante el periodo que se presenta la evaluación de desempeño hay personas que me dicen ay maestro es que quiero agarrar un aprendizaje esperado que se ve en el mes de febrero a ver pues no se puede porque tú estás presentando el periodo de la evaluación es de septiembre hasta octubre tú tienes que tomar un aprendizaje esperado que esté de septiembre a octubre en ese periodo forzosamente presentar una situación de aprendizaje cuyo desarrollo requiera de tres a cinco clases volvemos al punto se deben de considerar de tres a cinco sesiones además de tener en cuenta las características y diversidad bueno eso ya es parte de la planeación pero tenemos que cumplir con esas dos condiciones para lograr nuestra nuestra planificación pero que es un aprendizaje esperado bueno la guía académica lo define dice que desde el 2009 el diseño curricular de educación preescolar presenta los aprendizajes esperados elementos que se definen como indicadores de logro que en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber saber hacer y saber ser además le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran por lo que constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula asimismo gradúan progresivamente conocimientos habilidades actitudes y valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos entonces para aquellos que me preguntan maestro ¿qué aprendizaje espera usted me recomienda? ya me queda claro que debe ser durante el periodo en el que tengo que presentar la evaluación pero usted ¿cuál me recomienda? además de qué asignatura la asignatura si eres de preescolar o de primaria es libre tú puedes agarrar el aprendizaje esperado de la asignatura que tú quieras la que más tengas yo te recomiendo la que más tengas más habilidad si eres bueno en mate en mate si eres bueno en historia en historia que sería un buen momento recuerdan el proceso que vimos si ustedes van a empezar ya su planeación pues pueden hacer un proyecto que tenga que ver con el 15 de septiembre digo no sé no me sé todos los aprendizajes esperados pero si hay alguno que embone híjoles adelante piensen en lo que a ustedes se les facilita donde van a poder demostrar las tres evidencias el uso de recursos de espacios de tiempos donde pueden evaluar más cosas piensen eso recordemos que la evaluación realmente nos están evaluando un pequeño periodo dicen a ver que hace el docente en este pequeño periodo imagínense que en la escuela les dicen a ver maestra va a presentar su mejor proyecto pues elegiríamos de la asignatura que nosotros queramos y en donde tengamos mayor habilidad y donde demostremos que realmente aprendieron los chicos no no se compliquen la vida en ningún momento dice que tiene que ser español en ningún momento dice que tiene que ser matemáticas eso es mentira desde ahí puede ser de la asignatura que tú quieras y puede ser aquel donde tengas mayor habilidad mayor flexibilidad y donde puedas hacer más cosas yo te recomiendo eso si eres de preescolar y primaria si eres de secundaria ni modo te amolaste dependiendo de cómo va el ritmo de la asignatura que eres tienes que buscar la manera de sorprender realmente quieren esto que tú realmente en este pequeño periodo veamos una pequeña porción de lo que tú haces en clase de lo que tú haces con tus alumnos se puede mentir pues si se puede mentir así te lo digo pero el objetivo de esto es que tú diseñas cosas que a tus alumnos les agrade y a lo mejor tú generas un cambio en tu práctica como siempre lo he dicho puede ser detalle adicional a ver entonces maestro ya me quedó claro que tengo que hacerlo yo de preescolar ¿por qué hablo de preescolar? porque preescolar primaria primero y segundo y primer año de secundaria tienen una ventaja una gran 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 ventaja dice aquí tiene que ser un aprendizaje esperado trabajado durante el periodo en el que presentará la evaluación de desempeño a todos aquellos que están con el modelo educativo escúchenme bien a todos aquellos que están con el modelo educativo pueden agarrar el aprendizaje esperado que ustedes quieran que ustedes quieran obviamente que sea acorde y paulatino con el ritmo de los alumnos ¿por qué voy con esto? ya lo había leído y lo vuelvo a leer lo que dice este libro de aprendizajes clave ¿ya lo leyeron? en la página 122 si más o menos está por ahí miren 122 aquí está de hecho de ahí nos podemos nosotros basar y argumentar por qué estamos eligiendo el aprendizaje esperado que queramos dice aquí es preciso destacar que a diferencia de programas de estudio anteriores que estaban organizados por bloques bimestrales este plan brinda al docente amplia libertad para planear sus clases organizando los contenidos como más le convenga ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar su naturaleza es anual se busca que al final del grado cada alumno haya logrado los aprendizajes esperados pero las estrategias para lograrlo pueden ser diversas para todos aquellos que van a ser evaluados con el modelo educativo tienen esa ventaja pueden agarrar el aprendizaje esperado lo que quieran pueden hacer de la asignatura que quieran y en el momento que ustedes consideren así nos lo está permitiendo este plan entonces no estoy rompiendo la regla que dice mi guía académica estoy de acuerdo a lo que me dice mi programa así que no rompen ninguna situación para aquellos que son del 2011 lástima ustedes si tienen que apegarse al bloque en el que están trabajando ni modo esa es la ventaja de los del modelo educativo ustedes me van a preguntar pero maestro los evaluadores no se van a confundir no habrá una situación de este pues de bajarme puntos o de reprobarme no 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 porque se supone que los evaluadores son docentes conocen esa situación uno dos los evaluadores no van a agarrar el programa van a decir a ver este aprendizaje donde viene no ellos les dan una rúbrica y ellos no se fijan ni siquiera así se los digo no se fijan en los elementos como superiores de la planeación ellos se enfocan en todo el proceso si debe de ver que tiene que tener un común encabezado con los elementos que nos piden pero no lo están leyendo uno por uno ellos se van más hacia el proceso y a como esas estrategias que ahí vienen redactadas realmente están logrando ese aprendizaje esperado otro detalle me queda claro que hay aprendizajes esperados que son muy grandes en el caso de español no hay aprendizajes porque es más por proyecto que un aprendizaje pareciera que tiene muchos aprendizajitos esperados que se pueden redactar o que pueden ser en varios momentos y que el aprendizaje esperado puede durar hasta un mes me queda super claro pero no es necesario nosotros tenemos que ver de este pequeño proceso de 3 a 5 sesiones como estás logrando ese aprendizaje esperado por medio del propósito o por medio de lo que tú estás cumpliendo poco a poco recordemos que ustedes de español tienen en su aprendizaje esperado por ejemplo que es participa en la presentación pública de libros varios como que podríamos decir subtemas la división del propio aprendizaje esperado que nos lleva a cumplir el aprendizaje esperado y que nos lleva a cumplir la práctica social del lenguaje en la que nos encontremos o bueno la práctica social o el ámbito también en el que nos encontremos nosotros podemos por ejemplo en este que veo que es participa en la presentación pública de libros que es de primero y secundaria podemos tomar ejemplo utiliza recursos léxicos para distinguir entre la información recuperada de los textos y la propia por ejemplo en palabras de autor no sé cuántas sesiones les lleve eso pero podemos aquí ver el pequeño proceso que ustedes están logrando para lograr alcanzar ese aprendizaje esperado ok no forzosamente tienen que lograrlo pero podemos ver el proceso hay aprendizajes esperados muy chiquitos que se cumplen como muy rápido entonces también los podemos lograr y demostrar en tres sesiones cómo puede el alumno cumplir el aprendizaje esperado recordemos que todo está en la parte del verbo y por último para preescolar también y bueno para todos aquellos que vean el error efectivamente las tareas evaluativas tienen un error porque siguen considerando bueno campo formativo si hay algo del enfoque el enfoque del campo formativo aspecto y competencia bueno como tal porque la competencia el enfoque es competencial del programa 2018 pero ustedes no le hagan caso a esto a estos elementos que aquí nos ponen como ejemplo no les hagan caso ese error de la tarea evaluativa ustedes consideren lo que trae el modelo educativo bueno el aprendizaje es clave de preescolar y coloquen lo que ustedes ven o lo que si se queda que algunos detalles si se siguen manteniendo ejemplo en las tablas de aprendizajes esperados que están en el de aprendizajes clave viene como traer un organizador que varía un poquito varía mucho el del 2011 pero concede los elementos que si tiene su nuevo programa ¿sale? ustedes ignoren esto realmente el evaluador no va hay dato por dato a ver si lo tiene tal cual no es una rúbrica que es tiene los elementos no los tiene los tiene parcialmente o los tiene super muy bien ese es el detalle eso sería todo por el momento desafortunadamente vemos otro error en la plataforma y en las telas evaluativas pero nosotros podemos sobrevivir con estos detalles cuídense mucho espero les agrade el video les haya ayudado el video les de recomendaciones para que agarren su aprendizaje esperado que desean próximamente ya hablaremos como tal de los elementos que aquí maneja la tela evaluativa y de la planeación y algunos otros que no considera pero que si los debemos de colocar ¿sale? cuídense mucho suscríbanse al canal denle me gusta compártanlo con sus compañeros que van a ser evaluados o con aquellos que no saben cómo agarrar los aprendizajes esperados para que ya tengan una idea déjenme sus comentarios y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar click en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale click a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle click aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das click aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye